La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña a... ¡Bailar! ¡Ahora, atento! Vamos a una pausa y cuando retorne, levántate Vamos a una pausa y cuando retorne, levántate Bolivia Muy bien Ok, los miren y dicen los siguientes Hola muchachos, felicidades por su programa y me encanta la camisa de Sixto No, el carisma de Sixto Ay Dios mío, me faltan los lentes Necesito lente pronto, la camisa de Sixto No, ayúdame No, está distraído ¿Tendemos más? Juan Carlos Bien, estamos nosotros aquí No, a hablar de más Está bonito estar soltera como... como Dani No, a lo mejor yo no hablo porque me voy a meter Ahora sí, vamos a comenzar ya el programa aquí ¿Cómo de cara tu colega? Parece que a Marcia Calabi no le duró el chocolate, miren cómo anda Miren, por favor Ay Marcia Miren, ay... Miren, ay... Miren, ay... Miren, ay... Miren, vamos a jugar Miren, vamos a jugar No, tumbas las cosas En instantes afrancamos sal, pimienta, ajo, etc. para después mezclar Miren, nos vamos con Grichelita Quiroga Miren, ¿dónde está? No te salió, chiquiti, no te salió Sacar el chupete de la boca A recibir la correspondencia de todos ustedes Esto es... La pisaja del bus... Esto es... No, no, no puede sacarse Esto es el busonte Seguí bailando Me pillaron bailando Sentirte una fiera No, no me castigaron Solamente que me gustan las rejas No sé Me encantan las rejas Guacalá ¡Claro! Me gusta estar entre rejas Como una fiera inquieta Así como un león, un leopardo ¿Saben qué? Puedo salir de estas aulas que tenemos acá Porque lo que se viene ahora Cualquier cosa Yo vi del volumen Me alegro Porque la alegría vendrá mañana Gracias por estar con nosotros En la TV de cada día La TV de cada día